Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Cuando el amor de los lobos, que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el rencor, para evitar el dolor, del amor que hoy termina Estoy pidiéndole a Dios, que un buen amor te dé su abrigo Estoy buscando valor para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti? ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¿Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti? ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé, si no debes llorar por ti! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Cuándo te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! ¡Será mi muerte en vida! ¡Alguna vez sabrás, cuando te amé! 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 Mañana, desde todo tu tiempo, pero en este momento, déjame prepararme No será nada fácil cuando te mire ir, debo encontrar la forma de olvidarme de ti Me tomo por sorpresa, lo estoy preparado, sé que estoy nominado a salir de tu vida Lo único que te pido es que pienses dos veces, y que tengas en cuenta que hoy sangra la herida Y que voy a morir, si lo que me sigue es lo que imagino, será mi muerte en vida Mañana, ya será otro día Yo sé que el que dijo, me dejarás de gusto De pronto veo como se pasean por ahí Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Tú puedes ser feliz con quien tú quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas a estar a mí de nuevo por amor De nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás de aquel que te adoro Las bodas de mi alma y de nuevo por amor Así se te ocurre regresar La vez que me dejaste yo pensaba cual sería mi error Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas a estar a mí de nuevo por amor De nuevo por amor Por eso cuando vuelvas a estar a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás de aquel que te adoro La verdad La vuelta de mi alma y de nuevo por amor Y de nuevo por amor Así se te ocurre regresar Así se te ocurre regresar Así se te ocurre regresar La, 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 la... Agosto, de pronto todo se oscureció No lo creí, ya no estabas junto a mí Oh no mi amor, no te vayas por favor Pero a mí de pronto ya no estás aquí Oh no mi amor, no te vayas por favor Oh no mi amor, no te vayas por favor Y yo sé que por culpa de mi ser Y yo sé que te prometí cambiar Lo único que te pido es que te quedes junto a mí Porque no puedo, ya no puedo estar sin ti Era macho y algo extraño, algo extraño con hombres Pero a mí de pronto ya no te vayas por favor Y yo sé que no tengo con postura Pero yo de todos modos te quiero con locura Espera un poco y verás que no solo son promesas Mira mi reina estoy aquí cantándote una fiesta No te vayas por favor Anda no te vayas por favor Ah mi amor Échale mi compadre Mi amor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!